Mija, ¿cómo se puede ver esto? Ay, mujer. Anoche me encontré la mala suerte y juro que se parecía Igualita a ti. A ti cuando mirándome a la cara dijiste que me quería Tu madre fue la mejor de mi suegra, el problema fue su hija Que aunque yo le di todo, no hay nadie quien la corrija Enhorabuena por descarada, tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada, de cuerpo un día, pero por dentro nada Enhorabuena, que descarada, tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada, de cuerpo un día, pero por dentro nada Lo nuestro me dolió, no sé si te da la loca o era yo Yo que siempre te creía, aunque sabía Que me enamoré de un error, de ti no queda nada, nada más que una herida Si no la acaba la entrada, la casa a la salida De ti no queda nada, nada más que una herida Si no la acaba la entrada, la casa a la salida Enhorabuena por descarada, tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada, de cuerpo un día, pero por dentro nada Enhorabuena por descarada, tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada, de cuerpo un día, pero por dentro nada No tiene nada Ay, 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 ay Oh, nada más Mano al turismo, con mucho gusto mi gente Sí, señor Mano al aire y trago en mano Salud La guerra es clarada, es tan muy buena, va a ser tan mala No me deje, me va con la portada, me muerto un pie, pero por dentro nada